¿Hola? La gran noticia se ha producido. Ya tenía yo ganas de que pariera esa moza. ¡Por fin vamos a salir de duda! ¿Quiénes serán los padrinos? Quiero que los padrinos de mi hijo seáis tú y Valentina. ¿Qué? ¿Yo? Madre, el niño de Manuela, yo pero bueno. Con los preparativos complicaciones, ya hasta la abuela fuma. ¡Madre! ¿Qué? ¿Cómo que qué? Nada, vamos a chupar y todo pasa nada. Todo se complica. ¡Al fin vuelves a ser mía! ¡No! ¿Qué pasó? Muy pronto vas a descubrirlo. ¡Qué cojo tengo! ¡Qué cojo! Compuesta y sin novio, esta noche a las 9 y media en Antena 3 Televisión.